Y bueno, si no me conocen, no soy Pastor Virg, mi nombre es Carlos Villanueva y soy parte aquí del staff de nuestra iglesia y quizás me conocen de nombre, quizás me conocen de cara, nos hemos quizás saludado en el lobby o afuera, quizás simplemente nos hemos dado un apretón de mano o quizás realmente hemos tenido conversaciones y me gustaría darles una actualización de mi vida porque la última vez que estuve aquí fue en octubre y en ese momento todavía mi nena recién nacida era todavía muy pequeña, no habíamos tenido buenas fotos que queríamos presentar. Así que quiero enseñarles a mis dos hijos, ahí está Sebastián, que va a cumplir tres años, gracias, gracias, Sebastián va a cumplir tres años en marzo y está en una etapa preciosa, es una etapa pero que me encanta porque literalmente ya empezó a hablar, ¿verdad? Y literalmente habla todo. Ahora, la verdad es que yo solamente le entiendo la mitad del tiempo, así que ayúdenme por favor. Es más, hasta me habla en inglés cuando no le entiendo en español, es increíble, ¿verdad? Estos muchachos cómo corren ahora en estos años. Y también, obviamente tengo aquí mi princesa, Sofía, que hoy justamente está cumpliendo cinco meses de nacida. La verdad que es un privilegio ser su papá y la verdad como muchos de los papás que tienen niñas me habían comentado, me dicen, va a ser diferente, va a saber. Y la verdad que el monto de amor realmente que uno le tiene a sus hijos es el mismo, pero es definitivamente una expresión diferente. Así que también les quiero mostrar aquí mi familia entera porque también les quiero, esa es mi esposa Amanda, la cual es el amor de mi vida, es mi mejor amiga, ¿verdad? Que ella me hace mejor cada día y honestamente cuando veo esa foto veo la fidelidad, veo la bondad de Dios en mi vida. Así que dáselo fuerte al Señor porque Él es un Dios bueno, un Dios amoroso y la verdad que estoy muy agradecido, muy agradecido por estar aquí. Y bueno, iglesia, hoy se me ha dado una tarea de traerles el mensaje de este domingo y me gustaría entrar de frente en materia. Y lo que les quiero hablar el día de hoy es de algo bastante relevante, es de algo que es bastante, yo diría, importante en nuestras vidas. Yo creo que todos nosotros lo experimentamos, todos nosotros, diría, lo queremos, lo deseamos. Quizás es la razón de muchas de nuestras alegrías, de muchos de nuestros mejores momentos en nuestras vidas. Quizás es un lugar, quizás es el lugar donde quizás más visto te sientes, más escuchado te sientes, quizás es el lugar donde más a salvo te sientes y quizás es el lugar donde te sientes menos solo. Desafortunadamente también puede ser el lugar donde basado en tu experiencia no quieras nada de esto. Quizás no lo quieras, no lo desees, quizás es algo que has tenido por estas malas experiencias, es el lugar donde te sientes menos escuchado, menos visto y desgraciadamente en algunos casos menos a salvo. El día de hoy realmente les quiero hablar sobre algo que es muy, muy importante y es sobre las relaciones. Dilo conmigo, relaciones. Y antes de empezar, vamos a orar para que realmente sea el Espíritu Santo de Dios que prepare el corazón de todos nosotros para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, tu bondad, Señor. Y en el día de hoy te pedimos que nos abras los ojos, oídos espirituales para escuchar exactamente todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, sabemos de que tu palabra es una semilla y es una semilla buena que da fruto. Así te pido, Señor, por los corazones de todas las personas que están escuchando, tanto presente como en línea, para que ellos puedan recibir todo lo que tú tienes para ellos el día de hoy. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Relaciones son importantes. Las relaciones realmente son importantes y es increíble cómo una área de nuestras vidas puede realmente afectar tantas otras áreas de nuestras vidas. Es más, es debido por el poder que esa área de relaciones tiene sobre nuestras vidas. Y por eso pienso yo que es clave, es importante de que hagamos las relaciones de la forma de Dios. Es más, seguro cuando estoy mencionando relaciones hay muchos de ustedes que están empezando a pensar, ok, claro, ¿qué tipo de relaciones tengo? Bueno, si estás casado, mi esposa, mi esposo, tengo hijos, amigos, colegas en el trabajo, quizás tus padres, hermanos, etc., etc., etc. Y estás pasando por todas esas relaciones que tienes en tu vida. Y cuando estás haciendo eso probablemente te va a pasar lo mismo que me pasó a mí, que estoy empezando a decir, claro, las relaciones son importantes. Y empiezas a pensar por tu matrimonio y dices, ok, bien. Quizás piensas con tus hijos y dices, bien. O quizás estás pensando y eres honesto, y no lo tienes que hacer en público aquí, dices, oh, wow, mi matrimonio, más o menos. La relación con mis hijos, no está donde quisiera que esté. Relación con quizás en el trabajo, sí, me encantaría que sea mejor. Y la verdad que todos nosotros estamos en un espectro realmente donde algunas relaciones están donde queremos que estén, aunque probablemente pueden siempre ser mejor. Y hay otro tipo de relaciones donde quizás nos gustaría que estemos mejor. Y la verdad que eso me llega a una conclusión de que las relaciones, una vez más, son importantes. Es más, Dios piensa que las relaciones son importantes. De hecho, cuando Jesús, los fariseos le preguntan, es más, fue presionado con esa pregunta, sobre cuál era el mandamiento más importante, y él habla en Mateo 22 sobre estos dos mandamientos, estos dos mandamientos están centrados en las relaciones. Es más, vamos a verlo, y quiero que vayan conmigo al libro de Mateo. Sí, para todos los que tienen súbile aquí, libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 39. También lo vamos a tener en las pantallas. Y bueno, vamos a leer. Mateo 22, versículo 37 al 39, dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto me deja saber que Dios es un Dios relacional. Él quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. Es más, cuando yo veo este mandamiento, lo que entiendo es que, wow, Dios quiere que yo regrese a Él, que lo ame con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, y Él quiere que podamos ordenar esa relación que tenemos, esa relación vertical, para que después nosotros entonces podamos trabajar en nuestras relaciones horizontales. Para que de esa manera entonces el amor de Dios sea evidente en tu vida. Para que entonces también la misericordia de Dios sea evidente en tu vida. Para que la gracia de Dios sea entonces evidente en tu vida. Y a medida que hacemos esto, es como muchas personas sabrán que Dios es real. ¿Por qué? Porque Él está viviendo en tu interior. Y es demostrado debido al amor que tenemos por los demás. Es más, iglesia, yo creo que nuestro mundo necesita desesperadamente poder ver este tipo de amor. Cuando estoy hablando del mundo, estoy refiriéndome quizás al, verdad, no a la iglesia, pero si somos honestos, yo creo que hay algunos de nosotros aquí ahora mismo, sentados aquí o viéndome aquí online, en línea, que ustedes están diciendo, ¿saben qué? Yo también necesito ver ese tipo de amor. Y déjame decirte que este tipo de relaciones son posibles. La verdad que sí son posibles. No son inventadas o son historias que leemos en libros o en cuentos o que solamente vemos en películas. Es más, déjame decírtelo de esta manera. Hay un nivel extraordinario que Dios tiene para ti en tu matrimonio, con tus hijos y con quienes te rodean en tu comunidad. Es posible, y aquí viene la condición. Si aprendes a hacerlo a la manera de Dios. Si aprendes a hacerlo a la manera de Dios. Así que el día de hoy, sí, cuando hablo de relaciones, hay mucho tipo de relaciones. Y la relación que hay entre un esposo, una esposa, las relaciones que hay entre padres, hijos, hijos, padres, familia, compañeros de trabajo, etc. Pero el día de hoy quiero centrarme específicamente en aquellas relaciones que son las más cercanas a ti, pero que no son parte de tu núcleo familiar. Y el núcleo familiar significa tu cónyuge e hijos. Hablo de ese círculo íntimo, ¿verdad? De esas personas que son las más cercanas a ti. Los que hacen la vida contigo. Los que caminan la vida contigo. O si quizás estás buscando por estas personas. Las personas que estarían haciendo, estarían caminando la vida contigo. Y es por eso que creo que esto nos afecta a todos. Y creo que estas son las personas que Dios tiene y quiere poner en tu vida por un gran propósito. Entonces, si obviamente queremos hablar y ver sobre este tipo de relaciones y queremos hacer estas relaciones de la manera de Dios, el mejor lugar para recibir su guía es su palabra. Así que desde... Vamos a estar en el libro de Proverbios. Así que pueden ir al libro de Proverbios. Vamos a empezar con el capítulo 13, versículo 20. Pueden ir de una vez. Capítulo 13, versículo 20. Y ahí es donde nos vamos a quedar, en el libro de Proverbios. Y lo que les quiero hablar el día de hoy es cuatro puntos. Cuatro puntos a considerar para tener, iniciar y sostener relaciones extraordinarias. Cuatro puntos a considerar para tener, iniciar y sostener relaciones extraordinarias. Número uno es busca del sabio. Número uno, busca del sabio. Así que para los que ya están en Proverbios 13, 20, pueden ver que dice Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Me encanta el libro de Proverbios porque es bien directo, ¿verdad? Ahí no hay poesía o interpretación. O sea, dice camina con sabios y te harás sabios. Es bien claro, ¿verdad? Nos dice, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? Deja de caminar con necios. Es bien directo, bien honesto. Y honestamente, si podemos ser reales, años atrás yo estaba rodeado de necios. Lo cual me hacía un necio. Y es más, como dice la palabra, dice que me metería en dificultades. Y la verdad que te puedo decir que sí. Me metí en muchas dificultades. Muchas dificultades. Así que elige amistades que son sabias. Elige al sabio sobre el necio. Es más, yo diría la Biblia, básicamente aquí nos está dando una opción para elegir. Hey, ¿quieres una relación ordinaria o una relación extraordinaria? Y si quieres una relación extraordinaria, entonces tienes que buscar una relación que está llena de sabiduría. Si quieres una relación que te va a llevar al siguiente nivel en tu caminar espiritual con Dios, entonces vas a tener que empezar a caminar con personas que puedan extender eso a tu vida. Vamos a ir al punto número dos. Pero antes, vayan al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 26. Proverbios 12, 26. Les estoy dando las escrituras antes porque quiero que lo busquen, y quiero que lo marquen, y quiero que lo subrayen, quiero que lo recuerden. El punto número dos es, sé cauteloso, pero elige. Sé cauteloso, pero elige. Proverbios 12, 26 nos dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por mal camino. Esta primera parte del proverbio, los justos dan buenos consejos a sus amigos, también puede ser interpretado como, los justos son cautelosos en la amistad. Los justos son cautelosos en la amistad. Y cuando nos pensamos en cautelosos, lo opuesto de cauteloso es ser alguien que es simplemente casual, ¿verdad? Y básicamente cuando queremos imaginarnos quizás como uno, o los filtros que a veces uno usa para poder encontrar amigos, casualmente, usualmente uno dice, bueno, si somos honestos, yo quizás también he tenido ese tipo de relaciones casuales, donde he dicho, hey, ¿te gusta el fútbol? ¿Verdad? ¿Te gusta el básquetbol? ¿Te gusta el deporte? ¿Verdad? Hey, entonces podemos ser amigos por el resto de nuestras vidas. ¿Verdad? Porque si ese es el único filtro que estamos usando para poder tener amigos, entonces no estamos siendo cautelosos. Ahora, eso no significa que eso tenga nada de malo, al contrario, una de las formas como yo he podido conectarme con muchos de mis mejores amigos es por medio de eso. La pregunta es, si estamos hablando de nuestro círculo íntimo, de nuestro círculo más cercano a nosotros, esas personas que nos aman, esas personas que nos van a mantener, que vamos a poderles rendir cuentas, si los estamos dejando a este nivel, entonces no es suficiente. La Biblia nos está diciendo, hey, si queremos vivir relaciones extraordinarias, si queremos ser como aquellos que viven de la manera de Dios, cuando se trata de nuestras relaciones, entonces no debemos de ser casuales al escogerlas. Seamos cautelosos, pero elijamos. Entonces, déjame hablar también sobre el otro extremo, porque creo que muchos de nosotros somos muy cautelosos, ¿verdad? Y ponemos un estandarte tan alto, que si somos honestos, ni nosotros mismos seríamos nuestros propios amigos, ¿verdad? Entonces, tampoco no seamos irrealistas, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, es la verdad. Seamos cautelosos al elegir las amistades, pero tampoco Dios quiere que vivas una vida solo. Sea cauteloso, pero sí elige tus amistades. Número tres, vamos a estar en Proverbios 27.17. Proverbios 27.17. Y esta es una escritura que muchos de nosotros la conocemos. El punto número tres es una pregunta, no tienes que responderla, simplemente es algo para pensar. Y la pregunta es, ¿estás cómodo o estás creciendo? ¿Estás cómodo o estás creciendo? Proverbios 27.17 nos dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y la verdad que muchas veces cuando buscamos relaciones, queremos simplemente esas relaciones que nos hagan sentir cómodos, ¿verdad? Esas simplemente relaciones donde quizás solamente llegamos a un nivel superficial. Dime lo que quiero oír, no lo que necesito oír. Y la verdad que eso no es hierro, absolutamente no. Porque el proceso para afilar un hierro es básicamente hace que una hoja de hierro gane filo a costa de perder parte de sí misma. Y ese proceso no es un proceso, es un proceso doloroso muchas veces. Entonces cuando recibes esas amistades, esas amistades hierro a tu vida, te dicen las cosas para hacerte mejor, no necesariamente para hacerte sentir mejor, para hacerte más fuerte, para desafiarte, para corregirte, para alinear, para ayudarte a que te alinees con el destino que Dios tiene para tu vida. Y algunos de nosotros tenemos deficiencia de hierro en nuestra dieta relacional, si somos honestos, porque elegimos estas relaciones que no contienen hierro o sustancia, porque nos sacan de esa zona de confort. Ahora déjame explicar esto. Sí, en nuestras amistades queremos sentirnos cómodos con las personas, obviamente, pero más estoy hablando de esa zona de confort que no quieres salir, que estas personas, tú sabes, si estuvieran en tu vida o si las tienes, tú inmediatamente las puedes identificar y saber, o si esta persona me empuja a ser mejor, esta persona me empuja al levantarme temprano a orar, esta persona me empuja realmente al propósito que Dios tiene para mi vida. Y sabes, como nos sentamos realmente, la Biblia es clara y dice que el hierro se afila con el hierro. Y es por eso que hoy quiero animarte, quiero motivarte, porque quiero que estas amistades que tienes en tu vida se muevan de ese nivel ordinario a un nivel extraordinario, de lo superficial a lo profundo. Y esta es la idea de Dios, realmente. Él nos ha diseñado para vivir en comunidad. Él ha diseñado que cuando realmente, realmente caminamos juntos, es cuando aprendemos más juntos, cuando crecemos juntos, y honestamente cuando hacemos esto podemos lograr cosas que cambien nuestras comunidades, que cambien nuestro mundo y cualquier lugar donde podemos marcar una diferencia. Así que hazte esa pregunta, ¿estoy cómodo o estoy creciendo? El próximo versículo lo encontraremos en Proverbios 18, 24. Proverbios 18, 24. El próximo punto es, Si quieres amigos, sé un amigo. Bastante simple, ¿verdad? ¿Quieres amigos? Sé un amigo. Proverbios 18, 24 nos dice, El hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. Y esto es tan cierto, y a veces ni me damos cuenta, porque uno de mis mejores amigos, me acuerdo que, creo que nos habíamos conocido ya como nueve meses, alrededor más o menos de ese tiempo, y él me dijo, Hey, brother, tú sabes que yo casi no te hablo. Digo, ¿qué? Casi sí, casi no te hablo para conversar, y cuando uno realmente se conecta. Le dije, ¿por qué? No, por tu cara, me dijo. Y dijo, ¿qué tiene que ver mi cara? No, lo que pasa es que cada vez que te miraba, tú tenías una cara tan intimidante, que no quería hablar contigo. Y yo le dije, Brother, ¿pero te has dado cuenta qué tan alto soy? Soy cinco pies con ocho pulgadas. ¿Cómo voy a ser intimidante para ti? Me dice, no, 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 es que cada vez que te miraba, tenías esta cara, como que tenías un problema con alguien, o con algo. Y realmente, lo más seguro, es que mi cara, cuando estoy pensando en algo, mi cara de descanso, como dicen, es una cara seria. Pero es increíble cómo a veces hacemos cosas, y la gente puede interpretar esas cosas como que, mejor no voy a hablar con esa persona. Y yo ni siquiera me di cuenta, pero algo tan simple, algo tan jocoso, puede ser cierto, hasta para cuando alguien se acerque a ti, para, aunque sea decirte un hola, para decirte, hey, ¿cómo estás? ¿Verdad? En mi caso, fue mi cara, y he tenido que cambiar. Ahora me dicen que sonrío mucho, pero bueno, pero creo que me fui al otro extremo, ¿verdad? Pero es importante, porque a veces cosas que hacemos, hay cosas a veces que hasta decimos, que ni siquiera nos damos cuenta, que quizás estén alejando personas, que Dios quiere que estén en nuestras vidas. Es más, déjame contarte una historia, honestamente, es mi propia historia, sobre eso de ser amigo, si quieres ser amigo, ser un amigo, y es que en el 2012, que para muchas personas, especialmente los jóvenes, eso es hace mucho tiempo, me acuerdo que estaba pasando por una de las situaciones más difíciles de mi vida, realmente, una de las situaciones más difíciles de mi vida, era cristiano, conocía a Jesús, y estaba asistiendo a una iglesia, y estaba también asistiendo a un grupo, en este grupo, orábamos, leíamos la Biblia juntos, nos divertíamos, etcétera, 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 y yo sentía realmente del Señor, que Él me estaba empujando para yo específicamente, hablar con cierta persona, para abrir mi corazón, específicamente de esa situación, pero en ese momento, estaba muy preocupado, para ver cómo quizás, me iban a juzgar, quizás cómo me iban a ver, porque la verdad, en ese momento decía, wow, he sido cristiano como por cuatro años, entonces tengo que ya, tener ciertas cosas, tengo que haber hecho ciertas cosas, cómo que puedo venir con esto, y decir que tengo estos problemas, y que tengo estas cosas que me han sucedido, entonces la vergüenza realmente, completamente, sobretomó, y hizo que yo no hablara con esa persona, por muchas semanas, lo irónico es que, yo seguí yendo al grupo, seguí, básicamente, teniendo diversión, con ellos, pero lo que mi alma quería, era completamente ser conocido, y ser visto, por lo que yo estaba pasando, adentro de mí, y no fue hasta que, en algún momento estaba en la cocina, estaba, en ese momento todavía estaba viviendo, con mis padres, y estaba hablando con mi mamá, y en algún momento, de la nada, completamente, me dice, siento que, siento que el Señor me está diciendo, que deberías hablar con fulano de tal, con tal persona, sobre tu problema, y yo me quedé, completamente, sorprendido, es más, dije, tú has estado hablando con Dios, porque, a mí me viene diciendo lo mismo, en hace, hace como tres o cuatro semanas, y la verdad, que en ese momento, supe, porque el Señor me venía diciendo, hey, habla con esta persona, habla con esta persona, y por el miedo, y por la vergüenza, no había tomado esa decisión, así que en ese momento, dije, ok Señor, te escucho, mi mamá me dijo esto, tú me vienes diciendo esto, entonces, definitivamente, aunque tengo vergüenza, aunque tengo miedo, aunque tengo temor, tengo que tomar esta decisión, así que llamo, en ese momento, esa persona, el líder de mi grupo, lo llamo por teléfono, le digo que nos encontremos en algún lugar, me acuerdo que fue un pollo tropical, nos encontramos, comimos un buen pollo, unas buenas papitas, y todo lo demás, y la verdad que en ese momento, estoy pensando, ok, probablemente voy a comentar esto, le voy a decir, todo lo que estoy pasando, y bueno, seguro me van a votar de la iglesia, me van a votar del grupo, van a pensar todo lo peor, que está pasando en mi vida, pero bueno, en fe y por fe, tengo que hacer esto, porque realmente, tengo que obedecerle a Dios, y para mi sorpresa, cuando le estoy comentando todas estas cosas, y estoy esperando, que como dicen, como que me caiga el martillo, esa persona me dice, hey, que irónico, pero yo estoy pasando por algo muy parecido, y fue en ese momento, donde dije, wow señor, la verdad que tú, estás jugando un juego, mucho más alto que el mío, la verdad que yo no he entendido, lo que tú has estado tratando, de hacer en mi vida, y lo más chévere, es que cuando, honestamente, me conecté con esa persona, y nos conectamos a ese nivel, pasamos de ese nivel ordinario, a un nivel extraordinario, empezamos a caminar, y a hacer la vida juntos, me acuerdo que empezamos a jugar básquetbol, empezamos a ir al gimnasio, me acuerdo que íbamos a, como dos horas al gimnasio, éramos ese tipo de personas, que íbamos dos horas al gimnasio, pero realmente, solamente hacían 30 minutos de ejercicio, porque el resto era puro, habla y habla y habla, nosotros éramos de esas personas, que se sentaban en las máquinas, y después venían los que realmente, hacen ejercicio, y dicen, hey, ya terminaron con sus repitaciones, por favor, levántense, y nosotros, oh sí, disculpe, y nos íbamos a hablar a otra máquina, hasta que nos botaran otra vez, pero hicimos eso por muchas temporadas, hicimos eso por muchos meses, y lo que puedo decir es que, evidentemente, todas estas cosas pasaron, todas estas cosas, evidentemente pasaron, pero nuestra amistad no pasó, nuestra amistad no pasó, y puedo decirles, de que después, él empezó a, evidentemente pasaron los años, y después, él empezó a verse, con una muchacha, que viene a esta iglesia, y que venía, en esos años, a Buenas Noticias de Fe, que se llamaba la iglesia, BNF Church, es el nombre de vertical, antes de la transición, y me acuerdo que, por esa persona, y a medida que ellos iban, a medida que ellos iban caminando juntos, y a medida que ellos se iban conociendo más, al pasar de los años, casi cuando creo que se comprometen, para casarse, ella me presenta, a la persona que ahora es mi esposa, y es increíble, porque, oh, y por eso, cuando me presentó, me dio, me dio reviews de 4.5 estrellas, ¿verdad? Dije 5 estrellas, pero dije, espérate, nadie es perfecto, no, entonces, pero me dio muchas buenas reviews, la verdad, y porque obviamente, yo había caminado, con, había caminado con mi amigo, por mucho tiempo, y ellos sabían, no, este, este muchacho, este muchacho te va, este muchacho te, realmente es un buen muchacho, no perfecto, pero es la persona que, te lo voy a presentar, obviamente, nos conocemos, obviamente, vieron la foto, justamente es ella, ella es mi esposa, tengo hijos, y me acuerdo que no solamente fue que encontré esposa, no solamente que por, gracias a esa relación, encontré todas esas cosas, pero también cuando, nos comprometimos nosotros, sentimos que el Señor nos llamó, a plantarnos aquí a Iglesia Vertical, y entonces, gracias a eso, no solamente pude encontrar esposa, no solamente he tenido mis hijos, pero también, encontré una casa, que para mí personalmente, ha sido una casa de sanidad, en lo emocional, y en lo espiritual, ha sido una casa, donde he podido encontrar, otras también, amistades, realmente, que me han hecho crecer, en mi caminar espiritual, encontré también pastores, que aman a Dios, genuinamente, que me aman a mí, y me conocen, y que también aman a la gente, aman al perdido, y realmente quieren hacer, la misión, y el llamado, que Jesús nos ha llamado, para hacer, para que todos nosotros, podamos seguir, la verdad, que encontré, para mí asombro, pero, para Dios, era el plan de siempre, para mí asombro, hasta encontré, mi lugar de trabajo, porque, ahora trabajo, en el ministerio, y estoy aquí parado, porque en algún momento, yo tomé una decisión, de cambiar, mi relación, ordinaria, con un amigo, a que sea, una relación, extra, ordinaria, y sabes, y aunque fue una decisión, difícil, y fue una decisión, en la cual, pensé que lo iba a perder, completamente, absolutamente todo, fue una decisión, intencional, y consciente, a entregarme a sus caminos, de ir, de ir, mucho más allá, de las relaciones superficiales, verdad, de ir mucho más allá, de cómo va el Real Madrid, cómo va el Barça, y como les digo una vez más, no hay nada, no hay nada malo de eso, no hay nada, absolutamente malo de eso, pero si ahí, es donde nos quedamos, con nuestras relaciones, más cercanas, tenemos que ir, más profundo en esto, porque cuando, entonces, con nuestras relaciones, más profundas, llegamos a eso, podemos ser conocidos, podemos ser amados, por quienes, realmente somos, es más, aquí en Vertical, nos gusta ponerlo, de esta manera, y es que creemos, que el cambio de vida, ocurre en el contexto, de las relaciones, el cambio de vida, ocurre en el contexto, de las relaciones, y mi vida, es un testimonio vivo, de eso, en algún momento, tomé una decisión de fe, y quise decir, Señor, voy a ser vulnerable, voy a ser transparente, y me voy a sometir, a tus procesos, porque sé que me vas, a bendecir por medio, de otras relaciones, así que iglesia, no quiero que te pierdas esto, no quiero que, no quiero que ignores esto, no quiero que te pierdas esto, porque, es a través de relaciones, que no solamente, puedes ser conectado, con tu propósito, de la misma manera, como yo fui conectado, a mi propósito, sino también, que puedes encontrar, en estas relaciones, un lugar seguro, un lugar donde, puedes ser escuchado, puedes ser conocido, apoyado, y puedes crecer, espiritualmente hablando, y sabes, esto es bíblico, porque cuando vemos, algunos de los héroes, en la, en la Biblia, vemos que muchos de ellos, tenían, esas amistades cercanas, vemos al rey David, que tuvo a su amigo Jonathan, vemos a Noemí, que tuvo a Ruth, vemos a Josué, que tuvo a Caleb, e incluso Jesús, de sus doce discípulos, tenía tres, que eran de los más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, y él, Jesús, compartió con ellos, en uno de los momentos, más íntimos, como el monte, de transfiguración, en Mateo 17, y el huerto, de Getsemaní, así que hasta Jesús mismo, así que iglesia, el día de hoy, no es casualidad, que nuestros grupos, nuestro directorio, ha sido lanzado, el día de hoy, muchos de ustedes, van a tener la oportunidad, de poder registrarse, en uno, en uno de esos grupos, pero quiero que no solamente, lo vean como algo más, que la iglesia quiere que haga, porque no tengo nada más, que hacer el martes por la tarde, o el miércoles por la tarde, o el jueves por la tarde, sino que puedas ver esto, como la oportunidad, una oportunidad, para poder conectarte, con tu propósito, por medio de relaciones, que Dios quiere poner en tu vida, entonces, me encantaría que, primero que todo, podamos orar, para que sea el Espíritu Santo, de Dios, que realmente, te guíe, a poder encontrar, estas amistades, estas relaciones, si no las tienes, sabes, al final del día, nos encanta decir, que aquí, en la iglesia vertical, queremos todo lo que Dios, tiene para ti, y entendemos que, algunas de las cosas, que serán abiertas, que podrán ser, ser accesibles, a tu vida, la única forma, de que van a poder ser, una de las últimas maneras, que eso va a poder pasar, es por medio de amistades, y relaciones, a manera de Dios, que tienen la capacidad, de cambiar, tu destino, nosotros, lo llamamos de esta manera, relaciones, con propósito, sabes, escúchame esto, antes de terminar, la libertad, de tu vida, podría estar, tan cerca, como la, como la próxima, amistad, que puedas encontrar, en tu vida, la libertad, en tu vida, podría estar, tan cerca, como el próximo, grupo, el propósito, de Dios, en tu vida, podría estar, tan cerca, como el próximo, grupo, el crecimiento, espiritual, que estás buscando, que en tanto, añoras en tu vida, podría estar, tan cerca, como el próximo, grupo, también, así que el día, de hoy iglesia, les animo, que si estás buscando, por ese tipo, de relaciones, quizás estás buscando, por una amistad, eres un joven, adulto, y estás buscando, por amistades, que te van a acercar, a Dios, puedes hacerlo, conectándote, en grupo, quizás eres una pareja, que está viviendo, quizás por una temporada, de hijos pequeños, y yo sé, que cuando tienes, hijos pequeños, es difícil, hacer tiempo, para este tipo, de relaciones, te puedes conectar, también quizás, con otras parejas, que tienen, que están pasando, literalmente, por lo mismo, que pueden entenderte, que pueden verte, específicamente, por lo que estás pasando, así que le decía, me gustaría que oremos, me gustaría que oremos, para que primero que todo, sea el Espíritu de Dios, que nos guíe, que nos guíe, hacia estas relaciones, y si quizás, has tenido estas relaciones, o tienes estas relaciones, en tu vida, pero las has mantenido, en el nivel ordinario, que te dé la fe, y que tomes ciertos pasos, para poder llevarlos, al nivel, extraordinario, gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor, porque eres un Dios, relacional, y esto es un tema, tan importante, para ti Señor, primero que todo, te pedimos Señor, que queremos Señor, tener ese tipo, de amistades, a tu manera, perdónanos Señor, si en algún momento, hemos hecho, estas amistades, o hemos tomado, a la ligera, estas relaciones Señor, quizás es porque, hemos querido, estar cómodos, quizás por heridas, quizás por pecados Señor, y hemos mantenido, todas estas relaciones, a un nivel, superficial, perdónanos Señor, si en algún momento, estas amistades, estas relaciones, las hemos descuidado Señor, y las hemos tomado, a la ligera, te pedimos, que nos des la fe, que nos des la valentía, para poder dar, esos pasos, para quizás, tener conversaciones difíciles, con estas personas, para poder retomar, y tener Señor, estas relaciones, extraordinarias, que tú quieres, en nuestras vidas, Señor, también pido, para las personas, que quizás, estén buscando, de estas amistades, de estas personas Señor, te pido, para que las traigas Señor, que a medida, que todos nosotros, vamos a tomar, ese paso en fe, y unirnos, a los grupos Señor, que seas, tu Espíritu Santo, el que nos guíe, para unirnos, al grupo correcto Señor, para cuando lleguemos, cuando lleguemos al grupo Señor, para que nos, para que seamos amistosos, porque sabemos, que si queremos amigos, debemos ser amigos Señor, que seamos cautelosos, al buscar amistades Señor, pero que, las busquemos, porque las necesitamos, tú no nos, no nos has hecho, para vivir solos, sino para vivir en comunidad, y por último Señor, te oro Señor, para que, estas relaciones, sean relaciones, que, puedan caminar, con nosotros, en momentos, de gozo, momentos de tristeza, momentos de celebrar, como momentos de llorar, que estén con nosotros Señor, que podamos rendirles, cuentas Señor, que cuando, nos subimos muy alto, que nos pueden traer abajo, cuando estamos muy abajo, que nos pueden levantar Señor, pero sobre todo, que nos apunten, hacia ti, y a medida, que hacemos esta vida juntos, que los dos, o que todas estas amistades, podamos acercarnos, más a ti Jesús, y oramos esto, en el nombre poderoso de Jesús, amén, dáselo fuerte al Señor.